¡Libertad! ¿Qué íntimos secretos se ocultan detrás del gesto batallador de un crack capaz de hacernos estallar de alegría o angustia, de infartante emoción o frustración y convertirnos en cómplices de esa incomprensible esperanza de quizá algún día llorar y gritar por haber llegado a un mundial de fútbol? ¿Cuándo sentiste que el corazón te latía más fuerte? ¿Con qué camiseta? ¿Cuándo la vestiste por primera vez? Con la selección sin duda, con la selección sin duda, o sea, todos los partidos que he visto hasta el día de hoy con la selección. Es una emoción especial, particular. Apenas ya canto el himno, ya un poco de nervios dentro del campo, pero bueno, ya en la cancha de una vez empiece el partido me olvido de todo eso. Paolo Guerrero recibe con inicial desconfianza y timidez al equipo de día D a tres días de una dolorosa derrota ante Colombia. Se sabe protagonista de una sequía personal de goles y siente que esa cuenta pendiente con la afición peruana se debe básicamente a un entendible desgaste físico por su agotador ritmo de juego en los torneos con la camiseta del Corinthians. Sin embargo, Paolo está de buen ánimo y en esta entrevista se atreve a hablar de sus días de infancia, de la entrañable relación que tiene con su familia, de su papel como padre y de lo fundamental que ha sido en su vida personal y profesional, la palabra disciplina. Mis papás me formaron bien, como te digo, mi mamá por alguna travesura me daba. Hoy todos le piden una foto o un autógrafo, pero hubo un día en que Paolo Guerrero era un mortal más que empapelaba su habitación con los pósteres de sus ídolos deportivos. Me acuerdo cuando yo quería por lo menos pedir un autógrafo porque no alcanzaba para fotos, no existía el celular. ¿A quién le pedías? ¿Conocidos? Yo tenía de ganos de alianza, cuando yo entrenaba los miraba como un ejemplo, para mí. Los Waldir Sáenz metía muchísimos goles, bailón, los compartía con mis amigos y les decía, mira, tú no tienes. Nunca quiso ser otra cosa en la vida que futbolista, pero tampoco tenía la certeza de que habría de convertirse en una figura de peso internacional. Mi objetivo primero era llegar al equipo profesional de alianza, con lo cual no pude conseguirlo porque me fui muy temprano al Bayern de Muniz, eso no estaba planeado. El año pasado, Paolo Guerrero se convirtió en padre por segunda vez. Sin embargo, su vida privada la mantiene celosamente cobijada con un inexplorable cerrojo. Cuando habla de su infancia, dice que tiene gratos recuerdos, como cuando le tocaba homenajear en un día como hoy, al hombre que junto a Doña Peta le dio la vida hace 29 años. ¿Recuerdas algún día el padre en especial? Eras de los que en el colegio te daban la poesía, las actuaciones. ¿Actuaba? ¿Actuabas? Es que como estuve en tres colegios, en los Reyes Rojos comencé a actuar, en los Reyes Rojos un poco más actuación y temas de... Pero en el Leguren también me hacían hacer, por ejemplo, cartitas para el papá y todo eso. Siempre tuve... ¿Y de qué has actuado en los Reyes Rojos? Uf, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿eh? O sea, como teatro o también... Como teatro. ¿O bailes también? Bailes también, sí. ¿Y poesía en la casa? O sea... No, 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 no. Terrible. Es un jugador temperamental, aguerrido y como él mismo reconoce, picón por naturaleza. Sus impulsos ha aprendido a controlarlos, pero hay algo que Paolo Guerrero defiende a muerte como su mayor virtud, la disciplina. Y eso, confiesa, se lo debe a las palabras y consejos de su padre y, como no, a la mano dura y oportuna de mamá peta. Mi mamá era la que sí me daba duro. La que me formó a... Que no podía hacer eso, que me tenía que comportar de tal manera, porque a veces escuchaba que había hecho alguna travesura u otra, o había roto la luna de tal y me había corrido. ¿Qué caía? ¿Correazo o palmazo? De todo. De todo. De todo. Chócala. Mi papá era el que me hablaba, el que me decía, si quieres ser futbolista tienes que tener tus objetivos bien planeados, que tengo que sacrificarme, privarme de discotecas, de alcohol, de cigarro, de todo ese tipo de cosas. Mis papás me formaron bien. Amante del buen vestir, los caballos y los autos capaces de superar la barrera de los 300 kilómetros por hora. Y es que el éxito en las canchas se traduce en la vida de Paolo y de varios de nuestros jugadores que dieron el salto al extranjero en abultadas cuentas bancarias y una vida de lujos que jamás imaginaron en sus días de peloteo callejero. Sin embargo, para Paolo, el dinero tiene un valor relativo. Siempre fue generoso con sus padres y por eso recuerda muy bien el día que ganó sus primeros soles mucho antes de cobrar un cheque a cambio de goles. Una tómbola y había el cuy que tenía que meterse. Ya. Y yo le fui a pedir plata a un solo a mi mamá y ganaba, me acuerdo, 10 soles, pero antes 10 soles era plata. Ajá. Entonces le pedí, gané y le dije, mamá, este es para ti, guárdalo bien. ¿Y qué te dijo? ¿Se emocionó? Uf, creo que hasta el día de hoy lo cuenta mi mamá. Yo estoy feliz y cada vez amo a mis papás. Son las personas artífices de que yo me críe bien, sea una persona correcta y que vaya por un buen camino. Para mí mis papás son los que tengo en el centro de mi vida, en mis ojos. ¿Pero te gusta ser padre? Me gusta, me gusta. ¿Qué es la parte que más has disfrutado como padre? Muchísimo, muchísimo. Hay gente que se la pierde, ¿no? Que dice, ¿padre para qué? Ah, no, claro, lógico, pero bueno, yo creo que para todo el mundo está claro que ser padre es increíble. ¿Qué palabras de gratitud tendrías hacia tus padres? Uf, no tengo palabras, ¿no? Y si tendría serían miles. No, agradecerles a ellos porque, primero por temerme, porque si no hubiese sido por ellos no hubiese estado acá. ¿Le debes la vida? Le debo todo. ¿Qué más les debes? Todo. Todo. Mi corazón es de ellos y todo para ellos. Se mete en el área, Claudio Pizarro, aquí está el centro. Claudio Pizarro, la tiene más, Claudio. Habíamos ganado Ecuador después de 36 años. ¿Seguiría esa buena racha en el hervidero de Barranquilla? Nos preguntábamos todos. Pero de pronto y de un porrazo vimos cómo los cafeteros afianzaban su boleto a Brasil y cómo Uruguay y Venezuela trepaban sobre nosotros en la tabla. ¿Será acaso este el fin de nuestras quimeras mundialistas? Yo creo que hemos querido jugar de la misma manera que hemos tratado de jugar aquí en Lima. Pero a veces falta algo, nos falta algo. En este caso, por ejemplo, el partido contra Colombia, este último, íbamos bien, todo andaba bien y nos cobran un penal. Hubo una pelotera, la pelota le quedó ahí al pato cuando no debió caerle, porque le rebotó y la pelota se desvió. Se fue para la... siempre pasa algo. Entonces, no sé, te soy sincero, no sé. Yo y mis compañeros tratamos siempre de matarnos, así sea visitante del local. A pesar de todo, a Paulo le queda claro que la mala suerte no es excusa de nada. Y tampoco los penales, que no debieron ser penales, ni los goles con sabor a posición adelantada. A Perú le toca romper maleficios y designios derrotistas y arrancar a fuerza de raza y patria los seis o siete puntos que nos empujen a la zona de repechaje. Si bien es cierto, en septiembre tenemos dos partidos importantísimos que yo creo que ganando esos dos partidos nos podrían dar la clasificación. Tenemos que llegar bien, tenemos que llegar mejor preparados. Yo personalmente tengo que prepararme mucho, 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 porque no he tenido tiempo para prepararme a mí mismo por mi seguidía de partidos que tengo en Brasil. Hoy la madurez le ha regalado a este guerrero la serenidad de no explotar de rabia frente a un árbitro o devolver la agresión artera en momentos adversos. Eso que ocurrió en Uruguay en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 marcó claro está un antes y un después en su carrera. He perjudicado muchas veces. Por una amarilla, por ejemplo, no pude estar, por dos amarillas no pude estar contra Chile, no pude jugar. Pero ahora trato de tranquilizarme. Como te digo, soy muy temperamental dentro del campo, soy muy picón, no me gusta perder y me gusta que me cobran lo legal. Ya lo aconsejaste a Zabrando también entonces para que el muchacho se calme. Yo creo que Carlos es un gran jugador, va a ir aprendiendo, uno aprende de sus errores. Tiene 29 años y una historia profesional con muchas páginas por escribir. Sin embargo, reconoce que hay algo que no lo deja dormir en paz. Mi primer objetivo es clasificar a la mundial. Y quizás no duermo por las ansias, por la angustia que tengo ahorita. Y hasta cuando no clasifica a la mundial no voy a poder descansar tranquilo. ¿Tú eres consciente de lo que la gente vive en sus casas? Definitivamente. O sea, no hace falta de que me lo digas. Frente al desgaste y la sequía de goles, Paolo Guerrero es de lejos el jugador más querido y popular de la selección peruana de fútbol. Se ha convertido en protagonista de innumerables comerciales de televisión y por eso minutos antes de esta entrevista, estuvo reunido con los ganadores de un concurso organizado por Powerade en una distendida conferencia donde los que preguntaban a su libre albedrío no eran precisamente periodistas. ¿En qué otro país te hubiese gustado jugar? Me gustaría jugar. Todavía no terminó mi carrera. España. Tú eres consciente que los niños te tienen, digamos, gran admiración, te tienen como un referente. Cuando ven de pronto un partido dicen, está jugando Paolo. ¿Tú cómo tomas ese apego? Es un cariño especial, ¿no? Que los niños siempre están fijándose en mí, de todo lo que yo hago. Soy como un ejemplo para ellos, ¿no? Que ellos quieran igualar o quizás algún día quieran ser mejor que yo, esmerarse, sacrificarse porque, bueno, el fútbol no es fácil. Por lo general los niños siempre te piden, oye, que me mandes saludos por la tele. Esta mañana le comenté a mi hijo que tiene 7 años, que te iba a entrevistar, me dijo, ya papi, mándale saludos de parte de Álvaro, a revés. Así que te mando los saludos de mi hijo que realmente cada vez que ve el partido está pendiente de si estás o no estás en la cancha. Un saludo, un fuerte abrazo. Yo ahorita tengo palabras de agradecimiento a los hinchas por todo el apoyo que nos están brindando, por que tenemos que estar unidos y así es la única manera de que podamos ir al Mundial apoyando al equipo de todos. Y nada, un fuerte abrazo a todos los papás peruanos. Gracias, Pablo.